Con el reciente anuncio de Resident Evil 8, deja a muchos con las expectativas tan altas que es imposible no emocionarse y preguntarnos qué demonios nos prepara Capcom esta vez. Con Resident Evil 7 fue un juego que sacó a la franquicia de su zona de confort, y Resident Evil Nemesis dejó claro que Capcom puede inyectar un respiro de innovación a su franquicia, y de buena manera. Sin duda la saga ha estado plagada de experiencias y sustos inolvidables, pero lo que veremos hoy serán los enemigos más emblemáticos de la saga, o bueno, alguno de ellos. Y ya para adelantarme, no, Nemesis no estará en esta lista, es más que claro que es uno de los villanos más icónicos de la franquicia, por lo que le restará importancia al resto, además de que haría predecible el video. Esta vez le daremos la oportunidad a otras criaturas con las que nos hemos enfrentado a lo largo del juego. Así que sin más por añadir, ¡comencemos! Resident Evil 4 Resident Evil 4 es una de las entregas más amadas por los fans, ya que se empezaban a ver escenarios en 3D, además de que fue una de las entregas que respetaba lo canónico de la saga. Los sustos y esas criaturas que en la vida real te harían simplemente orinarte del miedo. Su aspecto es una mezcla mutante entre insecto y humano, con esto deberías de saber a quién me refiero. It, un apodo que hace un guiño a Stephen King, será en un laberinto de jaulas en las alturas que deberemos ir resolviendo al mismo tiempo que nos defendemos de esta bestia. Ya saben que a Capcom le gusta mantenernos estresados y bastante ocupados. Todos, sin ninguna excepción, son escalofriantes a su manera, y el entorno en que los envuelve ayuda a penetrar más en la ansiedad del jugador. Aunque, para algunos fue una de las entregas que dejó más insatisfecho a más de uno, la realidad es que fue un juego lleno de fossils, misterios y tanto terror que llegó para quedarse en las memorias de los jugadores. Desde luego, estar en la casa de los Baker te va a garantizar que tus nervios estarán a tope. Con esta entrega, Capcom quería hacer homenaje al slasher de la matanza de Texas. Si bien, como dije, toda la familia es escalofriante, Jack, Jack es una presencia implacable al más puro estilo de Mr. X y Nemesis, un personaje que no le pide nada a los dos anteriores mencionados, porque cuenta con su propia carisma. Si bien sé que apareció en la misma entrega que los Baker, decidí separarla del resto, ya que ella es una de esas mutaciones que se le han escapado del control de Umbrella, y ha asesinado no solo a parte de la población mundial, sino a la misma cúpula de Umbrella. No es un secreto que la corporación ha trabajado implacablemente en crear armas biológicas perfectas, y los poderes mentales de este proyecto fueron parte del menú. Para no incurrir mucho en spoilers, tan solo te diré que el diseño final de este jefe quizá no sea el más tétrico, pero sí es muy desconcertante, y es una de las principales causas de sustos en Resident Evil 7. Existen una infinidad de versiones de Tyrant, eso lo sé, pero ese color de piel pálido y esos ojos carentes de vida hacen que esta versión de Tyrant te provoque un escalofrío interno, un enemigo frío e implacable que no te dejará descansar, ya que aparece en momentos clave en donde el jugador necesita pensar su estrategia de juego. La misión de esta bestia es encontrar el virus G y de paso acabar contigo. Mr. X tiene una mutación llamada Reborn, donde se parece más al Tyrant original. Remontándonos nuevamente a Resident Evil 4, Méndez es el querido y respetado alcalde del pueblo al que llegamos como dije en Resident Evil 4. Es una víctima más de Osmund Seidler, líder de los iluminados, y solo con esto ya te debería de dar mucha idea de lo que te viene cuando estés de cara a él. Es un enemigo muy poderoso, tanto en su forma original como en su mutación, y particularmente si sufres de aracnofobia, te provocará escalofríos. Todo lo que rodea a este personaje es más interesante que su mutación. Su objetivo es cliché, que es dominar el mundo, pero es un rival con su propio toque y desarrollo. El tema de la plaga y las sectas eran propuestas muy interesantes para una serie que venía algo saturada ya de enemigos de laboratorio. Una originalidad que prácticamente no recuperaríamos hasta la séptima entrega. Este es un enemigo envuelto en un misterio. Teorías por los fans, teorías de conspiración en su propio universo, el personaje se añadió en el remake del primer Resident Evil, con una historia trágica, pues es víctima de los experimentos de Umbrella, siendo tan solo una niña. Los enfrentamientos con ella son bastante difíciles, tanto así que se le considera mucho más poderosa que varios Tyrants, pues se le concibe como inmortal. Las balas no le harán nada a Lisa Trevor, y escucharles algo que te pondría los pelos de punta si existiera en la vida real. Sin más por el momento, cuéntame qué otro personaje de la franquicia te dejó marcado, o cuál consideras que merecería estar en esta lista. Sin más por añadir, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!